Bueno, pues la sorpresa que les tengo este viernes, yo estoy muy contento y se los agradezco mucho que hayan aceptado venir, porque para todo lo que está pasando, los viernes quiero compartir con ustedes un espacio de cría, y también digan, vamos a hablar, sí, todos ahí están juntas y revueltas, Susana Zabaleta y Laura León, y yo les aprecio tanto que hayan venido de vela. Y la Regina Orozco que no pudo venir, Regina Orozco, no pudo venir que está haciendo novela y anda haciendo mil cosas. Y también es el ácido, ¿verdad? O sea, qué necesidad, qué cosa, y juntas sí somos de miedo, ¿verdad? Pues yo tengo, es la primera vez que canto, que vamos a cantar juntas, este, Laura León y yo, pero estamos muy contentos porque es nuestra invitada especial, y va a cantar cosas, pues con sus grandes éxitos, y la gente se va a volver loca como siempre se vuelve con ella, porque es que ella sí mueve masas, es de estas personas que si hubiera sido la primera mujer candidata a presidenta, si hubiera llegado. Tú se hubieras ganado en el estado de México. Claro, claro, nada más cantando, fiesta, fiesta, que siga la gama, dale fiesta, y la gente hasta que amanezca. Eso sí, porque México necesita fiesta. Sí, sí, este país necesita reír mucho más y cantar mucho más. Mucho más, reírse, cantar, divertirse, pensar, y también dejar de hacerlo, pero también pensar, porque, bueno, a mí no me digan que yo estoy, yo estoy en frío, soy coahuilense, mi pueblo está impresionado, sí, muy impresionado, pues todo nos pasa a nosotros, porque todo a Coahuila sac, de Coahuila a Zúmbale, de Coahuila el calor, de Coahuila el frío, a menos, bajo cero, ya, ahorita estamos a cuarenta y tres grados. Voy a ir a ver a mi papá. Entonces, vamos a Tabasco, que Tabasco es su bebé, a Tabasco. Pero, ven, pero. ¿Ves? ¿Cómo no le íbamos a invitar? Es que, es que sí llega un momento en que dices, así, hay que abrir los brazos grandes y divertirnos. Te voy a pedir que no vuelvas a abrir los brazos grandes. ¿No? ¿Por qué? Porque sí me darías un gran abrazo. Claro que sí, hay que abrir todo lo que sea abrible. Claro que sí. Ya lo dijo Laurita, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a haber de todo en esta, va a haber desde ópera, este, a cumbia, va a ser de todo. ¿Qué vamos a cantar? De todo, de todo. Salsa, cumbia, ópera, este, canciones de comedia musical, eh, va a haber un poco de todo. ¿Boleros? Boleros, por supuesto, porque a la gente le encantan los boleros. Este van a estar el día 30 de junio en el Metropolitan, que es padrísimo, ¿no? Ay, qué rico lugar. Además, el centro es una joya. Es que, eh, yo las veces que voy ahí, ahí enfrente a Bellas Artes, yo todavía desde que voy entrando y veo esas columnas de mármol inmensas, que una de ellas es mía, nadie lo sabe, pero una de ellas es mía, y voy entrando y me empieza a palpitar el corazón de lo hermoso que es. Yo desde que camino la esplanada de Bellas Artes. Ay, qué cosa. Y luego Madero, que la dejaron peatonal. Mira, mira las grandes obras, ¿no? Digo, esta fue una obra de alguien que ya no está, pero, pero, bueno, Felipe Leal fue el que hizo eso, el arquitecto Felipe Leal, el que se le ocurrió la idea de poner Madero caminando y... Y cómo lo hemos gozado, y cómo hemos caminado por ahí con niños y con... Ay, con todos, con mamás, con papás, qué rico. Sí, así es. Sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no, dicen la palabra, qué cómo no. Imagínense a la hora caminando por Madero, y luego me paro y me detengo, y hay una orquesta de cieguitos, todos son cieguitos, y me suelto con ellos. A ver, tesoros, cómo no. Ahí en Madero. Es que hay un folclor tan lindo que tenemos, somos tan bonitos, la verdad, somos unos tesoros. Sí, sí, sí. Bueno, que sabe cada uno. Es lo que ha sostenido este país. Sí, la gente, la música, sus tradiciones, su comida. Ah, porque ahorita hay que irse a comer, y echar un mezcal, y hablar como si fuéramos los más picudos en la política. Es que me encanta que de repente tus invitados digan, es que ya no hay que hablar. Claro que hablen, que hablen aunque no sepan, que se desquiten, que se desahoguen. Es que lo que estoy haciendo, pues que finalmente, ¿quién sabe de política? ¿Quién? No me van a decir que los Moreira, porque voy a llorar. Tus paisanos, ¿verdad? Tus paisanos. Y ahí seguimos, ahí seguimos con la misma bandera. Traemos como las vacas. Un sello, así de cuando el de, usted trae el sello, no le importa de quién sea, de cuál, de qué hectárea es, usted es mía. Ok, sí, señor. Hay como la sienta, te vas recargando. ¿Eso te dijeron? Pues así me siento, así me siento. O sea, parece que así fue. Pero bueno, hablemos de cosas más bonitas, véalo. Claro que sí, tesoro. Claro que sí. Ay, respiremos bien recio. Sí, me acuerdo cuando entrevistaba Guillermo Ochoa en las mañanas, bueno, eran unas entrevistas épicas. Ay, qué lindo, ¿verdad? El Guillermo Ochoa. Lindo, de Miluditas Guerrero, que en paz descanse también. Oye, ahí salió casi lo del tesoro, ¿no? Ahí salió, de ahí fue donde salió el tesoro, un memito chulo. Y luego el tesorito. Y luego el tesorito, ese ya dio. Pero, ¿cuál es la diferencia del tesoro y el tesorito? El tesorito es más pequeño. Oh, o sea, que hay que cuidar más el tesorito. Claro que sí. Porque el tesoro sí hay que darlo. El tesoro sí hay que darlo. Claro que sí. El tesoro hay que darlo y el tesorito hay que... Ese no nos lo vamos a llevar, ¿eh? No. No, porque estábamos hablando de ahora, estábamos aquí afuera platicando de... ¿Cómo liga ahora a la gente por vía internet y no sé qué? Entonces le decía yo, a mí me gusta ver a la gente, conocerla y luego tener una plática con ella, ¿no? Y enamorarte. Me dice, uf, si hubieras... Si vieras a cuántas personas se conoció así en unas fiestas maravillosas y decir, ese es mío, vente para acá. Túmbale. A ver, ¿tú y tú? Vámonos. Vámonos. Así de... Tú y tú. Claro. Claro. Si la vida es una, Joaquín. No, yo sé. La vida es una. De todo lo que han dicho, del único que tengo, no tengo duda, es eso. Ay, claro. Pero sí hay que disfrutar y gozar y... Y a veces no hay que decir que no, ¿no? Digo. Yo digo, ok. Sí, adelante. ¿A qué venís? Sí. Entonces, hacer felices. Hacer felices. Y de a como sea, hacer felices. Uno solito se tortura y te agarras y te agarras. Ay, sí. ¿Por qué? Porque ya pasó. O sea, ya ganaron los que ganaron. Sí. Y ya el Trump dijo que si Obama, que si lo mandó a la fregada, que si Cuba, que ya, ya pasó, ya, ya. Hay que seguir en la lucha, pero también hay que tomar... Hay que seguir también en la vida. Nuestros descansos, ¿no? ¿Y tú cuando te tomas descanso? Ay, yo sí me tomo mis descansos, sobre todo los domingos. Y este domingo me voy a ir a ver al Zabaleto, allá a Monclova, a disfrutarlo, a gozarlo, a mi padre. Y vale la pena, ¿eh? Eso es lo que vale la pena. Mil y cachas de kilómetros, vale la pena recorrerlo. Está loca, me dijo, ¿para qué vas a venir? Y aquí está todo bien fregado, está todo... Hombre, no, estamos a 42 grados, te vas a morir, mija, mejor canta, allá, allá... No, le digo, no. A ver, no te estoy preguntando, no me estoy avisando que voy a ir porque a ti no te gustan las sorpresas. Voy a ir, te voy a dar un abrazo, vamos a comer una carne asada, comámonos una vaca entera, perdón para los vegetarianos. Y tomemos y disfrutemos y ya, me regreso. Pero sí hay que darse esos tiempos. ¿Y tú te das tus tiempos? Claro, ¿cómo no? Muy importante, si no, no sería uno feliz. En donde quiera. Como sea, como venga. Vas tomando las cositas como van viniendo. Eso es lo único. ¿Qué se va uno a llevar, corazón? Nada. Nada. Esos momentos que gracias a Dios tenemos para disfrutar, para gozar, para vivir. Porque vivir es vivir. Y además para nosotros cantar es un gozo. Sí, así es. Que la gente se pare y empiece a bailar contigo y cante las cosas que tú cantas. O sea, es que eso, nada más provocar, seducir a la gente. Con eso tenemos. Entonces estamos invitándolos a este 30. La que se dejen seducir en el Teatro Metropolitano. Yo estoy 29 en el Lunario, que se queda, y el 30 en el Metropolitano. El Lunario está aquí, en el Auditorio Nacional. Atrás del Auditorio Nacional. En el costado, sí. Ahí canto yo. De frente, en el costado derecho. Ahí canto yo mi disco nuevo, este que se llama como La Sal. Sí. Y... Esto es el día 29. ¿A qué hora? El jueves, a las 9 de la noche. No, entonces el 28. ¿Qué? A ver, lo del Metropolitano. No, yo canto el 29. Y esto es el 30. Entonces, viernes. Jueves, Lunario. Jueves, Lunario, y 3, a las 9 de la noche. Y en junio 30, es a las 8 y media de la noche, en el Metropolitano, Susana, Regina y la señora... Laura León. En una participación... Especial que va a ser... Bueno, va a... O sea, va a arrasar. Sí, ya te imagino. Va a arrasar. Además... ¿Has cantado en el Metropolitano? Claro que sí. Sí. Y te soro. Pero ahora me voy a parar ahí enfrente y voy a gozar a mis reyes. Ah. Sí. Pero ahora sí me voy a parar ahí enfrente. Es que es más lista. Sí. Por eso te digo que si fuera... Oh, si fuera candidata ya estaríamos en otro lado. No, no, no. No, seré sin... ¿Alguien no le entra? Es en el Teatro Metropolitano. Es viernes. Es viernes. Es viernes 30. Viernes 30. Bien. Ahí vamos a estar las tres, Regina, Susana y la señora Laura León. Vamos a cantar, a brincar, a saltar, a seducir, a enloquecer, a tantas cosas. Y por qué no a decir también las cosas que pensamos que todavía este es un país en donde se puede decir... Todo. ...las cosas que piensa uno. Y eso no lo tenemos nunca en cuenta. Y eso hay que agradecerlo todos los días. Así es. Entonces, como les decía yo, el viernes 30 a las 8 y media en el Teatro Metropolitano Susana Zabaleta y Regina Orozco presentan a Laura León. ¿Correcto? Exactamente. Así es. Y un día antes, el jueves 29, en el Lunario, a las 9 de la noche, que está en un costado. Si usted ve el Auditorio Nacional de frente, del lado derecho, en ese costado está el Lunario y ahí va a estar Susana Zabaleta con su disco nuevo que se llama... Como la sal. Precioso. Te quiero estar en el momento como la sal. ¿Te acuerdas de esa cita de Shakespeare que Cordelia voltea y le dice a su padre? Le dice el rey liar, ¿cuánto me quieres? Hija, les pregunta a todas. Y todas dicen, es que te quiero como el universo. Y Cordelia, la más chica que era la que más quería a él, le dice, yo te quiero como la sal. Y él se enoja mucho, se enoja mucho porque dice, ¿cómo? Me quieres nada más como a la sal. Y cuando le quitaron la sal, se dio cuenta de la importancia. Por eso los aztecas tenían sojuzgados a los tlaxcaltecas por la sal. Sí. Qué cosa más interesante. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ponerle sal a eso. Vamos a ponerle sal a la vida. Sí, luego descubro que hay que poner sal y pimienta, ¿no? ¿Con sal? No, con la pura sal. No, no, la pimienta te hincha. ¿Sí? Y la sal. Pues dicen, yo nunca me la he puesto. Bueno, Susana Zavaleza, me aprecio mucho que hayas venido. Yo fui igual. Con trajías, tan gente que él te admiro y me gusta como cantas. Gracias. Muchas gracias. Está usted invitada. Muchas gracias. Más que invitada. Laura, no sabes qué alegría me da verte otra vez. ¿Cómo, corazón? No sabes qué alegría me da verte otra vez. Muchas gracias. Porque sí, hace un ratito que no te veía. Sí, así que estuvimos comiendo, por cierto, con el hijito de Cantiglia. Ah, qué bonito. Bueno, y los vestuarios que va a usar la Laura. El día en que llegó a mi casa, ponernos de acuerdo, llego con un mallón, así que dices, hija de toda su madre. O sea, así como de gatúbela, así con aquellas pompas y aquella coca. Dios mío. Sabrosito. ¿Qué quieren que les diga yo? Nada, que hay que disfrutarlo. Y nomás porque no tiene tiempo, si no lo invitamos más. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi feliz día del padre que ya viene. Vamos a felicitar a todos los papás. Ay, papacitos. Muchas felicidades a todos los papás. Gracias, gracias por habernos dado eso que dieron. Aunque fuera poquito, pero gracias. Las mamás damos mucho más amor que los papás. ¿Por qué no? Los papás nos dan cariño. Pero les gustan de otros cariños. Bueno, yo voy a ir a unos anuncios. Ahí regresamos. Porque esto es Joaquín López No hay ganas de la pierna.